Por el corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, mi única opción No tengo más motivo que tu amor Viviéndome muy bien, ya no quieres perder Será siempre bien en el corazón Te vas a vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor, y con mucho calor Lo que nunca llegase a tener No robas más, y por el corazón Estar el ojo se tiene loco Si quieres o no más, y por el corazón Te harás mil pedazos, quiérelo Y dile a tu mamá que no habrá la venta Cuando te decido por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como yo Y andado por las ramas, por días y por nada Lo tengo más motivo que tu amor Vivi algo de mi piel, ya no me hagas perder Será siempre mi lena como el sol No robas más, mi pobre corazón Estás cegando ojos, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón Estás cegando ojos, entiéndelo Si quieres poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón 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 Estamos con la familia Que se la sigue pasando